Bueno, estamos acá, la verdad que muy contentos de estar en la Feria del Libro de Mendoza con el amigo Darío, hablando del Bicentenario, que a nosotros nos importa mucho que no pase desapercibido un año tan importante para celebrar como es el año, 200 años de nuestra independencia y hablar de este término, de esta palabra que parece un poco diluida hoy, la palabra independencia que es tan importante, es uno de los elementos constitutivos de un Estado, casi primario, ¿no? sin independencia no hay Estado, por lo tanto de ahí partimos en lo que vamos a charlar ahora con la gente Y destacando siempre esos grandes próceres, algunos de ellos medio escondidos como lo contaron y otros escondidos del todo, ¿no? Sí, yo creo escamoteados, podríamos decir, ¿no? Bueno, de eso tratamos de que no ocurra, de nuestro humilde espacio por lo menos que la gente recuerde porque hay gente que ha sido muy generosa con nosotros, ¿no? Un Belgrano, un San Martín que pensaron en la gente del futuro que venimos a ser nosotros Así que es una forma de agradecer también, ¿cierto?